ahora vamos a sorprender a un emprendedor y que tal le ha ido hoy en la venta? miren y cuanto es esto? si yo se lo compro todo estoy acá en el mercado de Sonsonate ahora vamos a sorprender a un emprendedor vamos a hacer un experimento social son casi las 12 del mediodía y vamos a sorprender a alguien que tal vez no vendió todos sus productos acá en el mercado así que vamos a hacer un pequeño recorrido y vamos a ver si encontramos a un emprendedor o emprendedora acá en el mercado de Sonsonate en el mercado de Sonsonate y vamos a hacer un emprendedor 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 mas y más mas en el mercado de Sonsonate el景io de la familia y quie tal le ha ido hoy en la venta? ah si, regular regular y cuanto es lo que tiene acá de aguacate? individual fue a 3 coras a 3 coras? cada uno? ok y a como tiene la zanahoria? a 10 coras y a 3 por el otro lado y que tal le fue hoy madre en la venta? si despacio esta despacio? si, porque esto no se termina todo el día y despacio para mañana para mañana? si miren y cuanto es esto? si yo se lo compro todo solo hay que sumarlo cuanto me sale y cuanto me sale? aquí le sale quiere ver unos 50 3 dolares 6 dolares como 9 dolares ajá 9 10 11 12 12 dolares 12 dolares y eso? 13 A este le puedo poner el grande a 340 dolares ajá un dólar esto es un dólar? Y eso le pongo a 4 ¿Cuánto se di entonces? Me salen aquí, creo, 12, 13, 14, 50 ¿Y si me lo da todo por 14 dólares me lo da? No me lo da Pero solo eso tengo 14, 50 le salen con esto 14, 50 ¿Y cómo lo hacemos? Porque somos varios y yo quería repartir por todos ellos No me hace el capulinazo 14 déjeme ¿Qué dice? No puede ¿Verdad que en el supermercado uno no puede pedir descuento? Ahí no, más caro le dan ¿De veras? Sí Ok Fíjese que yo ando por acá de paso Y me fijé en usted ¿Cuál es su nombre? Rosa de María Juárez ¿Y de dónde viene niña Rosa? ¿De qué cantón? Ahorita vivo aquí en la Milagrosa Milagrosa, ¿por dónde queda eso? Y aquí por el tepío de Nahuizalco Ah, Nahuizalco Ah, miren Ustedes, sus facciones son bien propias de la zona, ¿verdad? Sí Al referirme que son, ¿cómo se llama? De pueblos originarios Sí ¿Y sus papás hablaban náhuatl? No Bueno ¿Usted tampoco? No Ah No puedo ¿Y tiene hijos? Sí Ya ¿Y le ayudan? Ah, con lo que ellos puedan Porque como ellos son este jornaleros así del agricultor de la tierra No ganan una gran cantidad Ya Pues miren Le voy a comprar por 14 dólares Ahí le voy a quedar debiendo los 50 Está bien Está bien Se me da una bolsa Sí Madre Sí Es la bendición para usted De verdad Sí Gracias Le agradezco No, y gracias a usted por atenderme Y la verdad ya es casi Las 12 Y ella no ha terminado su venta Pero Esperamos que esta bendición Sea de agrado para ustedes ¿Verdad? Y que No le vamos a quitar nada Simplemente Por eso le estaba diciendo yo Esperaba esto hoy Pero Ahí si un día Podemos volver Oiga Lo vamos a hacer Y Créame que Me llamó la atención Y Y por algo es que yo me paré acá Gracias Así que Madre Buen día De me cuida Gracias Y ahí estamos En otra oportunidad También Gracias Bueno Gracias fue bastante Ya sabe Es así amigos Como Este Video Terminamos Y muchas veces Como ella Hay muchos Vendedores Que no terminan Sus productos Cuando usted Venga al mercado No pida descuento Compre Porque cuando usted Va a un supermercado No hay descuento No hay descuento Nosotros No hay descuento Para que desWorkes A Uruguay No hay descuento No hay descuento No hay descuento Le廓 Sacuento Le L $ father